Queridos ciudadanos cayambeños, reciban un cordial saludo de parte del Magister Guillermo Churuchumbi, alcalde de nuestro Cantón, del Ingeniero Agustín Novoa, Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe. Comunicarles, darles a conocer a ustedes que el primer paso para conducir un vehículo, lógicamente tener un permiso de conducir, tanto para vehículos, para motocicletas. Lógicamente estamos en este momento con el señor Fermín Lachimba, quien es supervisor de la Escuela de Conducción Servial Cayambe, sucursal Cayambe. Por lo tanto, don Fermín será el encargado de darnos a conocer qué requisitos nosotros debemos cumplir para adquirir este permiso de conducción, lógicamente para conducir un tipo de vehículo como es motocicletas o cualquier tipo de vehículo. Don Fermín, bienvenido sea a este nuevo tutorial organizado por la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe. Sí, licenciado Manuel, quisiera, a nombre del doctor Guillermo Bustamante, quien es el gerente general de la Escuela de Conducción Servial Consumatriz en la ciudad de Quito, de igual forma como no, mi nombre es Don Fermín Lachimba, supervisor de la Escuela Servial Cayambe. Asimismo, agradecer también al magister Guillermo Achuruchumbi, quien da en este caso los trabajos bastante importantes para toda la ciudadanía, tanto no solo de aquí del Cantón Cayambe, sino a nivel general. Asimismo también al gerente de la empresa de movilidad, para el ingeniero Agustín Novoa, quien hace trabajos para el sector de transportes. Don Fermín, queremos que nos dé a conocer a la ciudadanía cuáles son los requisitos para obtener un permiso de conducción. Sí, licenciado, más que todo nosotros, primero como una escuela legal desde el año 2008, pues nosotros cumpliendo con todos los parámetros que establece la Agencia de Hacienda de Tránsito, los requisitos específicamente para obtener las licencias es de, el aspirante debe tener cumplido los 18 años. Dentro de los 18 años, ya en lo que se unificó, en este caso el Ministerio de Educación, en este caso de ser aprobado el décimo año de educación básica, que es uno de los requisitos fundamentales, y de igual forma lo que son, en este caso, la cédula con su papeleta de votación, el tipo de sangre con el sello de cruz roja, en este caso dos fotitos tamaño carnet. Esos son los únicos requisitos que un alumno, un aspirante para iniciar los cursos debe cumplir los requisitos. En lo que se refiere a escuelas de conducción, ¿qué tipo de licencias extienden ustedes, don Fermín? En este caso, nosotros somos una escuela no profesional, estamos autorizados para lo que se refiere a la licencia tipo B, que es Sporman, ¿sí? En este caso, la licencia tipo A es netamente para motocicletas. Don Fermín, dentro de las materias que nosotros recibimos, pues en el momento de asistir a un curso, lógicamente está el de la conducción a la defensiva, queremos conocer nosotros, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer todos los días antes de coger un vehículo y conducir? Sea este dirigirnos a nuestro trabajo, sea este dirigirnos a un paseo, o a un paseo común que hacemos en la ciudad. ¿Qué requisitos o qué cosas debemos observar en el vehículo todas las mañanas? Sí, en este caso, netamente, en este caso, desde el primer día, un alumno o a su vez un conductor, se debe realizar, en este caso, el chequeo. En este caso, en la parte de inducción, nosotros le hacemos primero dar a conocer, es que tienen que hacer la revisión, de la parte mecánica básica, ¿cuáles son? Los neumáticos, el estado, en este caso, del vehículo en general, asimismo, revisar el aceite, siempre tiene que realizar en frío. En este caso, también revisar luces, ¿no? Que estén en perfectas condiciones, direccionales, en este caso, líquidos, hablemos líquido refrigerante, en este caso, líquido hidráulico, en este caso, para agua de plumas y todo el resto. Aparte de ello, pues, o sea, el vehículo siempre estar, en este caso, con todas las herramientas necesarias, en este caso, hablemos, las llantas de emergencia, ¿no? Hablemos lo que son botiquín de seguridad, en este caso, llaves de ruedas y todo lo demás. Y otro de los más, en este caso, también se recomienda que el vehículo cuente, dentro del vehículo, cuente la matrícula, que es uno de los fundamentales, ¿cierto? Sí, don Firmin, en base a todo este chequeo diario que nosotros debemos acostumbrarnos, no nos va a quitar más allá de unos 10 a 15 minutos de este chequeo, que lógicamente nos ayudará a evitar los accidentes de tránsito. Tenemos conocimiento bajo estadísticas, nosotros trabajamos estadísticas emitidas por Policía Nacional. Nosotros, solamente en el primer semestre, hablemos de enero a mayo, que hemos recibido el reporte de Policía Nacional, los accidentes en relación al 2021 se han incrementado en un 20%. Esto quiere decir que, lógicamente, algo está pasando. ¿Qué recomendación nosotros daríamos? No solamente a nuestros estudiantes, sino a la ciudadanía en general que conduce ya un vehículo. ¿Qué recomendación daríamos a estas personas para, de alguna manera, en un futuro, bajar esos índices de accidentabilidad que está creciendo cada día más? Sí, justamente, eso es en donde nosotros, al menos, no solo a los alumnos, al menos nosotros hemos hecho algunas capacitaciones en donde nosotros siempre hemos pedido que la conciencia, en este caso, del conductor debe ser a más allá de lo que sea profesional y todo lo demás. De igual forma, respetar el tema de señales de tránsito. Una vez que ya salgan a manejar, manejen a la defensiva, siempre utilizando los cinturones de seguridad. De igual forma, respetando lo que son normas de tránsito, puede ser en la parte urbana, en este caso rural, carreteras de primera orden, segunda orden, perimetrales y todo. Porque hay veces que de pronto dicen yo soy un conductor, tal vez tengo años de experiencia, pero a veces, tal vez, por un segundo, de pronto, vienen los accidentes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos recomendado, al menos, que maneje a la defensiva. Sí. Una pregunta a mi, don Fermín. ¿Como escuela de conducción sevial, se ha hecho alguna campaña que ayude a esta disminución de los accidentes de tránsito dirigida a la ciudadanía? Sí, así es. Nosotros, al menos, como en la escuela de conducción, en la matriz, en este caso, con la Agencia Nacional de Tránsito, hemos estado parte del pacto vial, que hemos trabajado y hemos estado parte, en este caso, haciendo las capacitaciones a diferentes instituciones públicas, privadas, en donde hemos tenido acogida y, de igual forma, ha habido respuestas positivas. Sí, don Fermín. Para la ciudadanía, ¿qué tiempo dura el curso para nosotros poder acceder y adquirir nuestro permiso de conducción? En este caso, bueno, nosotros cumplimos también las normas por la agencia, ¿no? Dentro de ello, el curso práctico es de 15 horas de manejo práctico y las clases de teoría, de igual forma, 15 horas, en donde cumplen lo que serían las 30 horas un alumno. Dentro de ello, pues, bueno, todo el proceso, en este caso, nosotros le entregamos el título de haber seguido el curso en un mes y 20 días. Nosotros le entregamos. Una pregunta clave, mi don Fermín. ¿Verdaderamente los conductores que asisten a un curso de conducción a la Escuela de Servial o a cualquier escuela de conducción a nivel de todo el país, salen verdaderamente capacitados para conducir un vehículo o en cierto tiempo necesariamente tienen que hacer un refuerzo para esto? Sí, licenciado. Más que todo, hay que ser realistas en esto, ¿no? En este caso, desde la Agencia Nacional de Tránsito establece, en este caso, las horas de capacitación. Ya. Y dentro de ello, hay que decirlo, la realidad, o sea, si tienen la capacidad, en este caso, de salir ya conduciendo el vehículo, aprendiendo prácticamente, no solo el tema de manejo, sino lo que son las clases de teoría, en donde tienen conocimiento, educación vial, mecánica básica, primeros auxilios, psicología aplicada a la conducción. Entonces, ya salen, en este caso, con una iniciativa. Pero más allá, en el diario, vivir en la parte de conducción, yo creo que se van autoeducándonos cada conductor, en este caso, que ya tiene su propio vehículo. Sí, dentro de los requisitos no habíamos dado a conocer. ¿Qué documentos nosotros, los aspirantes, debemos tener para obtener una licencia, sea de conducir motocicleta o vehículo? Sí, en este caso, bueno, netamente, los documentos es la copia de la cédula con su papeleta de votación. El tipo de sangre con el sello de cloroja que netamente la agencia nos pide, es que sea con el sello de cloroja. Otro de los requisitos es que el aspirante cumpla, en este caso, los 18 años, pero, en este caso, que tengan aprobado el décimo año de educación básica que, en este caso, les certifican el distrito de educación o, a su vez, el colegio en donde estén estudiando. Además de eso, es dos fotitos tamaño carnal. Esos son los requisitos básicos que necesitamos. Don Fermín, en el momento que nosotros realizamos el curso por el tiempo determinado, ¿qué materias nosotros recibimos los aspirantes a adquirir permiso de conducir? ¿Qué materias nosotros recibimos? ¿Lo que son, en teoría? Sí, materias teóricas. En este caso, lo que son materias teóricas, netamente, se refiere a educación vial. Dentro de lo que es educación vial está todo lo que se concierne a lo que son señales de tránsito, en este caso, manejo a la defensiva, todo lo que se refiere a infracciones, eso no, ¿no es cierto? Claro. Aparte de ello, también, en lo que es mecánica básica, todo lo que es funciones dentro del vehículo, en este caso, conocimiento, todo lo que se refiere al sistema eléctrico básico, o sea, los instructores, o sea, aquí, le dan en esas clases de inducción, en especial, en las clases de mecánica. Aparte de ello, las clases de psicología aplicada a la conducción, que eso es muy importante para que los estudiantes tengan mayor conocimiento en esta clase, en la parte psicológica, y otra de las principales materias que reciben es la parte de primeros auxilios, de igual forma, clases, clases básicas que los docentes, en realidad, le dan a conocer cuáles son, cómo se debe atender a un accidente, cómo se debe atender, o de pronto, qué pasos tiene que realizar antes de pronto de coger a un herido, entonces, todos esos pasos nosotros le damos aquí. Don Fermín, luego de nosotros, pues, de aprobar el curso en el tiempo determinado o estipulado por la escuela de conducción, lógicamente, hay un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso luego de haber aprobado el curso de conducción? Sí, justamente, una vez que nosotros ya procedemos a lo que es la legalización del título, nosotros le entregamos en un lapso de un mes y 20 días, en ese, ya, nosotros le entregamos y el alumno o el aspirante ya netamente son trámites personales, tienen que hacer la actualización de los datos en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde ya proceden a generar orden de pago para cancelar el valor de la especie que es de servicio 68 dólares de la especie de la licenciando profesional y una vez que ya pueda cancelar pueden generar el turno para la Agencia Nacional de Tránsito y ahí en donde tienen que ir a rendir de igual forma todo lo recibido de las clases de teoría, entonces van a rendir las pruebas en la agencia, una vez rendir las pruebas la agencia le entrega la licencia. Ya, don Fermín, en el momento que nosotros pues lógicamente recibimos a nuestros alumnos, lógicamente no todos tenemos las mismas actitudes, mismas formas de pensar, de actuar, no todos sabemos conducir un vehículo previo al curso que nosotros vamos a realizar, nos vamos a enfrentar muchas veces con personas que no saben conducir un vehículo y lógicamente cuando se suben a un vehículo por primera vez hay ese temor, ese miedo a lo mejor de ocasionar un accidente de tránsito, de dañar el vehículo, qué sé yo, qué hacemos con ese tipo de alumnos o qué trato específico damos a ese tipo de alumnos. Sí, justamente licenciado, nosotros sí hemos tenido esos casos, pero a más allá de eso nosotros tenemos primero instructores y docentes que son calificados por la Agencia Nacional de Tánchez, en donde a más allá de los conocimientos de lo que es profesional y todo eso ellos tienen lo que es la paciencia necesaria y siempre nosotros hacemos las evaluaciones en este caso a cada uno de los alumnos damos seguimiento en qué desarrollo está. En este caso si es que algún alumno de pronto no está en condiciones digamos de pronto en las clases prácticas digamos o sea no está en buen desarrollo nosotros o sea tenemos en este caso en la parte de le invitamos acá para que nosotros o en especial mi persona hacemos de conocer en realidad de pronto tal vez tuvo de pronto algún accidente de tránsito de pronto algo psicológico de pronto el aspirante detenga entonces por eso nosotros llegamos a un diálogo y de igual forma damos pasos de charlas hacer conocer todo el ámbito de las clases que está recibiendo el alumno Sí otra pregunta mi don Fermín lógicamente el tiempo de duración o de expedición de alguna licencia tiene un determinado tiempo llega que a lo mejor a los 5 años 4 años desconozco en ese sentido pero si ya tengo que renovar una licencia ¿qué procedimiento yo como usuario debo realizar para renovar una licencia? ¿hay que seguir un curso adicional o necesariamente tenemos que optar por otro camino? Sí en el tema de las renovaciones de licencias en este caso bueno siempre cuando ya el día que se caduque o también pueden hacerlo antes de 3 meses de caducidad pueden hacer la renovación de la licencia en este caso pasos que hay que realizar primero generan el turno más que todo para la agencia nacional tránsito cancelando el valor de la especie dependiendo de tipos de licencia puede ser profesional o no profesional y ahí en donde cancelan el valor de la especie una vez cancelada la especie podrán generar el turno ¿sí? y ya para ir a rendir las pruebas de la agencia nacional tránsito sí específicamente al menos nosotros habíamos sido siempre como escuela sevial hemos invitado de que si es que hay la posibilidad de que algún aspirante venga y ingrese a las clases de lo que es educación vial y todo eso o sea para que tengan conocimiento para ir a rendir las pruebas en esa parte nosotros siempre hemos sido abiertos a más allá también existe lo que son dentro del sistema de la agencia nacional tránsito que está un simulador que también pueden practicar lo que son para rendir las pruebas de las clases de teoría ya don Fermín para ir ya finalizando este tema muy importante que ha sido de información para la ciudadanía nosotros que debemos hacer antes de conducir un vehículo en este caso recomendarlo en este caso a todos los conductores sí recomendar de que siempre hagan un un chequeo total antes incluso antes de subir al vehículo de igual forma también deben obtener la licencia porque es muy importante porque hoy en la actualidad el desconocimiento el no portar la licencia y todo eso todo eso hace que corran riesgo de todo o sea de pronto accidentes y todo lo demás pero más allá de eso manejar con la defensiva porque eso es importante de que tengan conocimiento en la parte vía sí lógicamente don don fermín hay que analizar una situación muy importante que el permiso de conducir es necesario pues en la actualidad pienso que a diferencia de otros años hoy muchos de los usuarios que ya optan por tener un vehículo necesariamente lo primero lo primero pues es irse a buscar un permiso de conducir difícilmente podemos ver en las calles personas que no portan una licencia de conducción ¿existen los operativos necesarios para el control de las licencias? la verdad yo creo que la agencia nacional de tránsito hay una autorización para las escuelas de conducción entonces yo creo que es bastante recomendable que todos los aspirantes lleguen a realizar los cursos de conducción más allá de eso por ejemplo yo digo existen tal vez personas que estén directamente como tramitadores y todo eso entonces no es garantizado la verdad no es garantizado porque incluso hay tres etapas en donde la licencia contemplan en este caso la parte del título la compra de permiso y la última la legalización en donde a veces no consta en el sistema entonces por ende o sea si ha habido en este caso la parte en este caso de personas a que son tramitadores y por ende bueno como escuelas de conducción nosotros hacemos todo lo legal o sea cumplimos con los requisitos establecidos por la agencia si estimados callambeños pues esta ha sido toda la información que nosotros hemos tenido con respecto pues al momento de adquirir un permiso de conducción si que necesariamente lo tenemos que hacer antes de subir a un vehículo desde aquí pues desde la escuela de conducción sevillal callambe manuel farinango desde la empresa pública de movilidad callambe la escuela la escuela la escuela Gracias por ver el video.